Unboxing. Bueno, son reposiciones. Mi Maybelline borrador para el contorno de ojos de disimular las ojeras. The Ordinary Hyaluronic 2% más B5, un serum. Las vitaminas para la caída capilar crónica con un montón de vitaminas, perdonad la sombra, y minerales. Y Heliocare Ultra D, que son cápsulas protectoras solares. Ahora que no me pongo ya crema solar, me lo voy a empezar a tomar otra vez durante todo el invierno. Todo esto son suscripciones que yo tengo en Amazon, que me sale más barato. Así, si pones tres cosas, pasa que una ya la tenía hecha hace tiempo, y si no son tres productos, te sale un 15% de descuento del precio habitual. Entonces esto me lo mandan cada dos meses, esto cada cuatro meses, esto cada cuatro meses, esto cada dos meses. Bueno, yo lo tengo establecido así. Abajo os dejo todos estos productos, el link, por si queréis echar un vistazo.